Muy buenas amigos, bienvenidos un día más al canal Dónde Escapa Entre Fogones y el día de hoy vamos a preparar unas ricas albóndigas con una salsa de queso que está espectacular. Si quieres saber cómo se prepara, no te muevas, que empezamos. Lo primero que haremos será poner dos rebanadas de pan de molde a remojar con un poco de leche. Para ello vamos troceando el pan y lo vamos dejando en un bol. Y a continuación añadimos un chorrito de leche, no mucha, solo queremos que el pan se humedezca y que no se empape demasiado. Removemos bien para que el pan se empape bien y reservamos. Ahora en un bol amplio añadimos la carne picada, yo estoy usando mitad de cerdo y mitad de ternera. Añadimos sal al gusto, el ajo picado finamente, una cucharada de perejil picado, un huevo y el pan que teníamos remojando en leche. Y con las manos bien limpias empezamos a mezclar todos los ingredientes hasta conseguir una mezcla homogénea. Si veis que la masa os ha quedado un poco blanda, le podéis añadir un poco de pan rallado. Reservamos la masa en la nevera mientras preparamos la salsa. Para preparar la salsa derretimos 50 gramos de mantequilla en una cazuela, añadimos el queso rallado. Yo estoy utilizando un queso emmental, pero vosotros utilizad el que queráis. Añadimos la nata líquida y empezamos a remover hasta que se derrita el queso. Cuando ya tenemos la salsa lista, sacamos la masa de las albóndigas de la nevera. Y vamos cogiendo porciones y dándole forma redonda. Después las pasamos por harina y las vamos dejando en un plato. Repetiremos la operación hasta terminar con toda la masa. Ahora añadimos un buen chorro de aceite en la sartén y dejamos que se vaya calentando. Añadimos las albóndigas y a fuego medio las vamos friendo. Les vamos dando la vuelta para que se doren por todos lados. Y cuando se han dorado, las retiramos a un plato con papel absorbente. Ahora añadimos las albóndigas a la salsa de queso y dejamos que se cocinen en la salsa un par de minutos más. Por último, emplatamos y si se quiere se puede poner un poco de perejil picado por encima. Y este sería el resultado de unas increíbles albóndigas en salsa de queso. Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des un buen like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!